Sintiendo un cuchillo de lleno en el alma Ahogándome el llanto de mi corazón Oír las palabras salir de tu boca Buscando el camino de una esplica sirio Tus labios que tanto mis labios pesados Temblaron un poco perdiendo el color Cuando me dijiste bajando los ojos Yo voy a casarme lo nuestro a cabo No te dé vergüenza levanta la cara Deja que te mire por última vez ¿Tú qué culpa tienes que yo me olvidara De que soy tan solo Rosalacaré? No me digas nada Tienes libre sendero Otros besos mejores harán que olvides Si yo te quiero No me digas nada Ella es la primera No te importen las pobres rosas marchitas Que yo a ti te diera No te vayas triste Tú no tienes culpa Tú no tienes culpa Son cosas que pasan Entre hombre y mujer Yo le pido al cielo Que sepa quererte Como te ha querido Rosalacaré No me digas nada No me digas nada Tienes libre sendero Otros besos mejores harán que olvides Si yo te quiero No me digas nada Ella es la primera No te importen las pobres rosas marchitas Que yo a ti te diera